Con la rectora del colegio Robinó, profesora Mariel Vallejos, hablamos de la Expo Carrera que acaba de finalizar. La Expo Carrera fue una actividad programada por el Gabinete Escolar, que el objetivo principal era justamente brindar información a nuestros alumnos y alumnos de las escuelas que están alrededor y escuelas confesionales como para que ellos tengan una visión de las ofertas educativas que se dan en nuestro medio. Como así también, al ser nuestro colegio un colegio católico, tuvo un stand de pastoral vocacional dependiente del arzobispado como para ver también no solo las ofertas educativas, sino también una opción de vida, que sería la vida religiosa o la vocación matrimonial. ¿Quiénes se expusieron en esta Expo? Expusieron instituciones de nuestro medio como el Instituto Josefina Conte, el Instituto Semper, la Universidad de la Cuenca del Plata, Fuerzas Aéreas, el Instituto San José que funciona acá en nuestro edificio escolar, así también el stand de la pastoral vocacional, como les decía, que en realidad estaba conformado por religiosas de distintas congregaciones y un diácono. ¿Linda época del año para ir pensando en la carrera para el 2015? Realmente es una buena época porque los alumnos tienen que ir definiendo su futuro y antes de que llegue la fecha de inscripción y el fin de año, que también llega con otros acontecimientos de finalización de la escuela secundaria, es conveniente que ellos reflexionen acerca de esta etapa de su vida y poder elegir. Y seguramente, y de acuerdo al seguimiento que ustedes van haciendo de sus alumnos, hay quienes deben tener ya la vocación definida y quienes no. Sí, hay alumnos que inclusive se están preparando, ya sea para ingresos a distintas carreras o ya tienen definida su elección profesional, pero hay otros que no, que por ahí justo en este último año vieron otras posibilidades. Entonces, para nosotros es muy importante desde el colegio brindarle este apoyo y esta información. Saldo positivo. Es un saldo muy positivo porque realmente los alumnos participaron activamente de todas las charlas, visitaron los stands y bueno, lo importante es abrir una puerta a la reflexión sobre su propio futuro.